¡Hola! Hoy en Chuladas Prácticas vamos a hacer distintivos para nuestras llaves. Seguramente te ha pasado en muchísimas ocasiones que cuando quieres abrir una puerta, la de tu casa, la oficina, el portón, un cajón o hasta candados, tardas mucho en encontrar la llave correcta. Para esto vamos a tener una solución súper fácil y práctica. Con listones o cordones de diferentes colores, vamos a distinguir entre una y otra. Corta una tira larga de 30 centímetros, dóblala a la mitad y pásala por el orificio de la llave. Pasa el restante del cordón por este hueco y jálalo. Ahora vamos a hacerle varios nudos a este cordón para que cuelgue de nuestro llavero. Hacemos lo mismo con otras llaves, pero colocando listones de diferentes colores, texturas o anchos, para así distinguir entre una llave y otra. Así es que es muy importante que los cordones o listones sean notoriamente diferentes. Ahora vamos a amarrar cada listón a un aro de llavero. Junta las dos tiras de listón o de cordón y hazle un nudo doble súper bien apretado. Al final de cada nudo puedes colocarle una gotita de pegamento extra fuerte. Aquí en México a este pegamento se le conoce como cola loca. Y ahora sí, con esta técnica va a ser mucho más fácil encontrar la llave correcta. Y además creo que me encanta cómo se ven decoradas. Y bueno, para el tip número 2, necesitas juguetes o muñequitos muy pequeñitos de plástico. También unos ganchos como estos que son de montaje de joyería. Se conocen como alfiler cabeza de ojillo. Toma estos ganchitos con unas pinzas, sobre el fuego directamente caliéntalo, lo puedes hacer con una vela o encendedor. Y ya que está bien caliente, vamos a perforar la figura de plástico por la parte de arriba. Es muy importante que tu gancho esté súper caliente para que puedas perforar hasta lo más profundo de esta figura. Al final en este ganchito colócale una argolla. Apriétala para que quede súper bien cerrada con las pinzas. Ahora hacemos lo mismo con una figura diferente, también pequeñita, de plástico. De verdad es sumamente fácil perforar estas figuritas pequeñitas y así hacer tus llaveros a tu gusto. Además vamos a poder combinar las llaves con las figuras de plástico. Con esmalte para uñas pinta estas llaves con colores que combinen con el nuevo llavero. Y ahora coloca cada llave con su respectiva figurita de plástico. Y así con esta técnica vas a poder distinguir la llave correcta con su mini llavero y el color de la llave. ¿Qué tal? ¿A poco no se ven súper bonitas? Además vas a tener llaveros muy originales y combinados con tus llaves. Te aseguro que con esta técnica vas a encontrar mucho más fácil la llave correcta. Y bueno, para el tip número 3, que creo que fue mi favorito, fija la llave con una cinta adhesiva en un plato de vidrio. Con silicón caliente haz una figurita en la parte de arriba de la llave. Rellénala por todo el interior sin tapar el orificio que está en medio de la llave. Ahora déjalo enfriar. Mientras en otra llave puedes hacer otra figura. En la primera hice un corazón, en esta segunda va a ser un círculo y una tercera en forma de triángulo. Ya que haya enfriado el silicón, despégalo del plato, voltea la llave y por el otro lado vamos a colocarle silicón siguiendo la misma figura. De nuevo déjalo enfriar y con unas tijeritas perfecciona la forma recortando la orillita. Ahora décórala con esmalte para uñas. Píntala por completo. Puedes ahora pintarle unos puntitos encima de otro color. Y así con formas diferentes y colores vas a distinguir tus llaves. ¿Qué tal? Creo que esta fue la que más me gustó. Bueno mis chuladas, espero que les haya encantado esta idea como a mí. La verdad es que las tres son muy fáciles y prácticas. Yo creo que esta última es de mis favoritas. Y bueno mis chuladas, si te fascinó y te encantó, por favor regálame un like y compártelo. Mis chuladas, déjame aquí en tu comentario cuál de las tres ideas te gustó más. Ahora sí, ya me voy, nos vemos muy muy pronto con otra chulada creativa. Bye bye.